Si entendieran que nada se logra con las guerras Siempre por la paz puede haber una solución No queremos ver contaminada el mar Quiero ver ballenas volver a emigrar ¿Qué vamos a hacer cuando los árboles no existan? Cuando el cielo azul se vea solo en la revista ¿Por qué no acabar con esta polución? Cuiden las especies que hay en extensión Por un mundo mejor, donde hay un nuevo sol Porque el amor es cosa de color Por un mundo mejor, quiero un rayo de luz Iluminando a todos por igual ¿Qué vamos a hacer cuando los árboles no existan? Cuando el cielo azul se vea solo en la revista ¿Por qué no acabar con esta polución? ¿Por qué no acabar con esta polución? Cuiden las especies que hay en extensión Por un mundo mejor, donde hay un corazón Para volar sin miedos y rencor